Por todo mi vivir, tu nombre alabaré. Nada impedirá mi adoración, Señor, y mis labios dirán que eres el Señor, el mundo verá tu poder. Tierra y cielos te van a adorar, mi Dios, tu nombre exaltaré. Te alabamos, Señor y mi Dios, tuya es la gloria y tuyo el poder, nunca habrá otro rey, otro Dios. Con tanto amor, Dios vencedor, mi Señor y mi Rey, el Dios que siempre me salvará, el Dios que sabe quién soy y que siempre me amará. Eres el Salvador, tuyo es el honor. Mis labios cantarán en tu rol, Salvador. Las victorias que pueda obtener aquí, me harán recordar tu poder. Pues victorias sin ti no existirán, eres Dios y jamás perderás. Te alabamos, Señor y mi Dios, tuya es la gloria y tuyo el poder, nunca habrá otro rey, otro Dios. Dios con tanto amor, Dios vencedor, mi Señor y mi Rey, el Dios que siempre me salvará, el Dios que siempre me salvará, el Dios que sabe quién soy y que siempre me amará. Te alabamos, Señor y mi Dios, tuyo el Dios que siempre me salvará, el Dios que siempre me salvará. Te alabamos, Señor y mi Dios que siempre me salvará, el Dios que siempre me salvará, el Dios que siempre me salvará.